Y que detrás sagueros, yo soy Legendary Halo Vendor y mientras doy esta partida de ejercicio en simplex, esta es la información más destacada del boletín semanal de Halo 4. El 9 de diciembre, 343 Industries va a celebrar su día realizando diversas actividades para la comunidad de Halo 4, entre ellas están las que siguen. Para ese día, 343 Industries va a comenzar las actividades haciendo un livestream, el cual va a comenzar a partir de la 1 de la tarde, hora del pacífico, en lo cual en México vendría siendo como eso de las 3 de la tarde, de todos modos no estaría por demás que lo vamos a revisar en internet. Y en fin, van a estar hablando de diversos temas, entre los cuales destaca lo de Spartan Assault para las consolas. Y bueno, van a poder también ver gameplays del staff de 343 Industries y van a poder comentar con ellos algunos temas que les interesan. En fin, yo voy a dejar abajo en la descripción el enlace a dicho canal de Twitch TV para que puedan ver el stream justo el lunes. Al igual que con el emblema de 343 Industries, van a poder desbloquear el casco comando para ese día. Lo único que tienen que hacer es jugar única y exclusivamente, bueno, alguna partida en matchmaking, ya sea de juegos de guerra o de Spartan Assault. Y en 10 días, van a poder desbloquear este casco, el cual desbloquean, junto con toda la armadura completa, al completar la condecoración maestra de victorias en Dominio. También para ese día, van a estar desbloqueando para todos los jugadores el paquete táctico Resistor, el cual consiste en que, al recibir daño, van a poder correr de manera normal, tal como lo hacían en Halo Reach. Recuerden que este paquete estaba disponible solo para aquellos que hubieran comprado el Champions Bombo. Por último, y como se necesita en el pastel de este día de festejos, va a estar el modo de juego Speed Slayer. Los detalles de este modo de juego son los siguientes. En primera, va a ser asesino por equipos formados de 6 jugadores. Los loadouts que van a estar en la partida, van a tener como paquete táctico Resistor. Para ganar, deberán completar 800 puntos, y van a tener una velocidad de 130%. Además, que los suministros iniciales van a estar activados, pero los suministros creatorios y personales quedarán desactivados. Los mapas en los que van a poder jugar Speed Slayer son Todo esto, recuerden, va a estar disponible el 9 de diciembre. También para el lunes, y en base al calendario de actividades de la 343 Industries, Dominion va a ser reemplazado por Race. O Carritas, como me quieran poner. La lista de mapas que va a estar disponible, va a ser publicada en posteriores días. Así que yo les recomiendo que estén al pendiente de mis redes sociales. Además, van a poder jugar este modo de juego en Longbow, el cual ganó las votaciones que hizo la comunidad de Halo 4 en los foros de Halo Waypoint. Para el 11 de diciembre, va a llegar a las tiendas Halo Escalation, el cual es un cómic al igual que Initiation, y se ubica después de los acontecimientos de Halo 4. Aquí podrán ver a la UNSC Infinity en una misión diplomática donde deberán hacer labores de escolta entre el Inquisidor y los Brutes. Por desgracia, esta edición de Halo Escalation va a llegar en inglés. Pero gracias a los esfuerzos del antiguo staff de traductores de la extinta Halo México, va a llegar este cómic al español. Así que yo les recomiendo que estén al pendiente de páginas como BMS Halo MX o Halo MX y también Halo México. Donde van a poder ver en su debido momento el enlace para que puedan descargar este cómic en español. De mientras, les voy a dejar el enlace a la boletín donde podrán descargar estos dos wallpapers para sus dispositivos móviles, ya sea iOS o Android. En uno van a poder ver la imagen de Lasky y Palmer, y en el otro van a poder ver algo que se parece, no sé, a un Brute o sea la directa. No sé, será cuestión de que vean el cómic para que se den una idea de qué es esta cosa. Y bien, eso ha sido todo de mi parte. Si te gustó el video no te olvides de darle por arriba, también puedes comentarlo, compartirlo, añadirlo a favoritos, aunque también puedes suscribirte. Bien, yo soy Legendary Halo Bender y los dejo con el resto de esta partida. El Rey sigue de líder. El Rey sigue de líder. El Rey sigue de líder. Viene el juego, victoria Tú eres el rey Oh, 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 oh I wanna dance Oh, 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 oh